La vida me quise arrancar Quise morir Sentirme libre de este amor Cortar de golpe mi dolor Mas al pensar en ti Perdí el valor Que has hecho tú de mí Un ser sin voluntad Que cuando te quiere olvidar Mas piensa en ti A veces quiero odiarte Limpiar de amor mi corazón Mas al pensar en ti Pierdo el valor Soy débil frente a ti Soy débil por amor Y tú lo sabes Y te empeñas No sé herirme Que poca cosa soy No sé decirte no Me has condenado A pagar mi amor Muy caro Que quieres tú de mí Que soy yo para ti Quisiera al fin tener Un poco de valor Para engañarte y destrozar Tu corazón Que sientas lo que siento yo Que no estés tan seguro Que no estés tan seguro Mas no lo puedo hacer Mi amor es tuyo Soy débil frente a ti Soy débil Soy débil por amor Y tú lo sabes Y te empeñas en herirme Qué poca cosa soy No sé decirte no Me has condenado Me has condenado A pagar mi amor Muy caro Que quieres tú de mí Que soy yo para ti Soy débil frente a ti Mi amor Mi amor Quien te enpoор Igname Mi amor Mi amor Mi amor Te enpoño Sí Ti enpoño